Bueno señores, esta producción te la he puesto un par de veces ya es nada más y nada menos que Maydi, señores Maydi, un exponente que realmente merece nuestro respeto y nuestro apoyo porque tú has visto como poco a poco ha tenido un desarrollo vértigenoso subiendo como la espuma y bueno, vine con esta producción que realmente, bueno estás mirando que se ve la juventud, se ve las niñas se ve una jipeta o sea que esto es alegría, es sabrosura que esto puede durar hasta el verano este video empieza con la guitarra porque ya sabemos ya su predilección por este instrumento que siempre o casi siempre abre los temas de ella y más cuando viene con su mecánica vamos Tengo ganas de besarte Tengo ganas de perderme en el intento Bueno, aquí te das cuenta simplemente que en la forma de que Maydi le entra, aborda este instrumental es una persona que tiene un dominio total dominio total de su voz se ve y ya obviamente están mirando que esto se trata de el amor pero el amor lo más abierto que se pueda pero como pueden ver, esto es una pareja que al parecer es gay pero no creo que sean hermanos y bueno, el hombre le está dando ahí su corazoncito, esa cosa Dios mío, ay mamacita, chica, vieja te pongo la papaya en la boca no, 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 no pero bueno, esto viene bien abierto yo creo que hay demasiado para mí bueno, ya lo dijo la palabra bien abierto esto vamos a seguir yo no quería enamorarme solo te pido que cuides esto que siento bueno, la letra obviamente es al amor al amor puro que puede venir vestido de lo que sea pero es amor, ¿no? buscando si en ti lo encontré todo porque está mi colchón porque en tu pecho me acomodo contigo se siente febrero aunque estemos en octubre la letra para qué decirte algo fuerte siguen las parejas siguen los tragos siguen los brindis por el amor sigue todo, todo, todo lindo y aquí lo interesante es que este reparto que está haciendo Maydi sí, porque está usando ya se ve que va a entrar el ritmo en Morfa, ¿no? está interesante porque más que a pop sabe a tropical un reparto a tropical porque ya había escuchado la canción la hemos escuchado aquí y salen trompetas por allá pero bueno, poco a poco vamos a ir justificando todo lo que sale a mí me encanta esto algo tierno algo para escuchar algo que si te sale en el video dada que igual habla del amor entre parejas del mismo sexo no se ve tan gráfica la cosa al menos en lo que he visto en el video no se han besado nada creo que es un tema que es abierto que si te sale en tu playlist así esto que sale recomendado usted lo vea y lo consume bien ahí obviamente ya lo dice el título cuídame el cora es lo que hace Maydi aquí ya están celebrando amistades que pueden estar o no a lo mejor van a hacer un cuarteto nadie sabe hay dos millones a lo mejor esto huele a cuarteto un dos para dos pero no hay cráneo están aquí celebrando pero lo importante de esto es que tú ves que Maydi no está ajena a lo que está pasando a su alrededor porque aparte de que usa el ritmo del morfa usa ahora mismo que te lo pongo atrás para que lo entiendas mira usa este tipo de voces en los coros obviamente se ve que está la voz de ella nada más pero intentaron hacerlo en un concepto de mezcla que suene sobre lo ambiental cuando diga ambiental no es ambiental de darse golpe sino de voces ambientales que se graban al unísono un grupo como la voz de Pepa como la voz del tema con Danny Hume y llegó que se pegó y otras voces que andan por ahí que están muy de moda como la voz de Tila con Water que se ve un compendio de voces obviamente esta no llega a ser voces ambientales que se graban al unísono pero el concepto de mezcla ayudó bastante a que se sienta como sin comedí casi cantando al unísono y creo que aquí se la doy a la mezcla y obviamente el que hizo también la materia prima obligado ¿entiendes? porque todos sabemos que los coros normales es una voa abajo una voa en el medio y una voa de arriba criminal que se ve no, esto es un corito rico para gozar pero aquí hay un trabajito sabroso mira no se abre tú ves que se siente abierto tú ves cuídame el cora que el seguro no lo cubre cuídame cuídame el cora que el seguro no lo cobre y bueno estamos en fiesta en felicidad estos son los temas que hacen falta señores ahí está esto es lo que le da el toque repartero tropical bueno acelera solo cuídame el cora que el seguro no lo cubre al cuidarlo bueno aquí para mí este es el éxtasis del video porque obviamente se ve el amor entre parejas de mismo sexo se ve el amor entre parejas normal según cuarteto y lo más lindo es que se ve el amor también aquí entre parejas de diferentes razas creo que esto trae un mensaje bien lindo el cual dice que el amor no tiene sexo ni raza incluso ni edad aunque alguna gente se aprovechen ok tú sabes esos titi maníacos andan por ahí pero bueno me gustó esto una modelo Nietzsche entre tanta nieve me parece bien porque realmente sabemos ya de la pata que cogíamos esto es otro mensaje que tira aquí Mayday una Mayday que simplemente lo tengo que decir así tiene un desarrollo vertiginoso ojo se ve en los shows en vivo ahí están los shows en vivo lleno de gente gozando con música de hecho me gustaría que despertara un poquitico más esta mecánica 4 o 5 sistemas más pero así con esta mecánica así tropicalona ya tenemos otras personas que son femeninas que lo hacen de otra forma esta mecánica tropicalona me encanta me gusta me gusta ok dímelo Mondro como la estamos Mayday Mondro esa jeva que tú estás hablando ahí yo la conocí por ti ¿ah sí? bien ¿qué te parece Mondro? ¿de verdad? te lo juro fíjate que yo no te iba a llamar más y te volví a llamar coño gracias yo les descargo yo les descargo esa es mi hija me tía ¿eh? dice mi hija que yo te dejo trabajar mi hija también me me saludo para ella ya lo oí ya lo oí salud y respeto para ella la quiero te mando un saludo el de la mocha ayer de para acá esa jeva olvídate mi respeto para todo el mundo porque tú sabes que yo soy directo ni la diosa ni nadie está trabajando con esa jeva esa jeva no está en polémica esa jeva no está en chisme esa jeva está en música ahora mismo es de música ¿verdad que sí? esto no una cosa es que ella le tiró a la serie sí, exacto sí, sí pero ella tú no la ves que la diosa que sale aquí a hacer algo mal la diosa se ha vuelto más política que cantante aunque decirlo así con todo el respeto con la diosa no ay hombre oye oye esto es el criterio mío yo respeto el tuyo pero tú sabes bien que la diosa se ha vuelto más política que cantante salió de miel ahí hablando ahí y ella fue a ponerle un poco salió no sé quién y ella fue a reaccionar hermana déjale eso a los youtubers déjale eso a los panelistas está dejando a la gente sin trabajo está dejando a la gente sin trabajo hermano tú sabes lo que estamos hablando bueno vamos a seguir en el tema que estamos esa jeva está bajado de peso esa jeva las letras que tiene se consumen esa jeva esa jeva la está echando ojo con esto esta llamada tú llamaste que tú siempre la vas a derrar y me gusta que haya llamado para hablar de una artista que no es rapera yo nunca hablo yo nunca hablo de salsa ni de reparto yo sabía de lo que es el cuero pero esa jeva yo escuché y tú sabes tú sabes qué es lo que me cuadra de ella que es versátil esa jeva sabe rimar arriba un beat te canta una salsa sabe bailar y está trabajando hasta en su imagen hace poco estaba en un lugar y le hablaron de alguien y dijo no yo no estoy para eso yo estoy para esto y ahí donde tú dices coño esta jeva está trabajando está trabajando es la verdad los videos como suena todo mira yo escucho aquí hay veces su música y le doy siempre su lado en su canal de youtube eso es gracias a ti porque yo no la había visto nunca a ella y hay que reconocer el trabajo bueno que están haciendo la gente porque cuando hablamos de los grandes que hacen un trabajo o una música una relación buena nos tenemos que ir para el patio y apoyar a los de nosotros bien coño me respeto para que los mocheros se metan en el contexto de esa jeva de su música tropical su salsita su guanachita que tiene se puede consumir me respeto para ti si no si la música de esa jeva se puede consumir si hay que decirlo hay que decirlo me guarda igual que le descargo a maltrato coño no cuidado jpe ese duro ese duro él se llama jpe matrando la jeva anda por ahí tapale tapa el oído de la jeva un momentico dime el pingaronero que dice cani está rondando el muerto eso por ahí el pingaronero a mi ahí me baja a mi vez en cuando a mi vez en cuando me baja y reparto aquí como un loco aquí si ya se ve y pongo el pie para el lado y todo ahí 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 no me empino como el otro pero ahí voy tirando oye se te quiere mucho gracias señores los que están conectados ahora cuando escuchen esto hagan lo que les voy a decir le den like y compartan bien 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 este hombre que está aquí que está hablando aquí le coge el teléfono a su mujer y le da like por el teléfono a su mujer le da like por el teléfono mío le da like por el tablet de los amigos voy a la barbería a mi trabajo y mando que le den like bien le den like apoyen señores que ese hombre miren lo feliz que trabaja para nosotros y no cobra por eso ves amor bello te quiero mi hermano te quiero cuando vaya para tu casa bueno para acá tú sabes para acá ya ya no tengo pruebas que yo si aparezco y represento tú lo viste no si yo te vi ah bueno ya eso me gusta hacer este canal más rico que hay aquí en Estados Unidos para la comunidad cubana los mocheros se reúnen no gusto desayunan comen ahí nosotros somos una familia muy grande exacto hermano exacto gracias te quiero gracias ahí mira mira vea mocheros edifica monstruo edifica monstruo te dejo gracias gracias ay 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 coño que llamada marina ojalá me diga esto mira esos hombres se hablan aquí de raj no ven aquí a hablar de de tin 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 ni tan 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 él llama para hablar de raj mira es así es así seguimos seguimos la modelo me encantó seguimos me dirí 100 puntos vamos seguimos en piscinón sabroso todo el mundo hay cuánto hay la modelo la otra bien ahí bien ahí vamos tú tienes la facilidad de cambiarme la realidad yo puedo el destino que no manda yo creo aquí ya se metió encima de Morfa en el flow este 2023 2024 2025 que usan las niñas cuando se montan en trap y cosas así sí 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 aquí están mirando aquí la producción está buena acá gente metía en la producción que le están diciendo oye ven por aquí ven por allá mete por allá metí un bad bunny pero a los medias o sea que está ella está actualizada lo que está usando un ritmo que está pegando los cubanos y la imagen bueno impecable bien 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 te tengo chequeadita aquí mete el ceguito este ceguito españoleado agitaneado pero en el reparto san en el morfa tropical pero bien está trabajando está trabajando bien 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 y sigue el carro andando a ver dónde va a pagar ese carro vamos van para la piscina y te digo tropical y está totalmente justificado porque tú ves en cada momento palmera o sea que el video está metido en la canción el tema tropical con los metales estos ricos para la mecánica porque los metales se usan también en lo que es la timba la timba esa que es que es el reparto pero sin embargo que lo usan tropicalones y te lo van recreando con las palmeras con la piscina con la cosa esto va al verano pero hace un batazo vamos se formó bien ahí la letra para qué decirte no bien 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 no hay fallo ahí van para la piscina como dice Olerio el canal de la credibilidad te quiero monstruo vamos hoy no he puesto cosa vieja mañana vengo viejo para que sepan mañana viene castigo y maltrato vengo cosas viejas mañana video comparte con una sola locación prácticamente más viajes en el jipi pero está tan bien editadito tan riquito está bien también usado el rol de cada persona que está en el video que realmente señores esto parece un videazo criminal está duro está trabajando está rico esto pasa por tu beso y tú lo miras se consume solo cuídame el cora que el seguro no lo cubre problemática tú dame el cora mami big white ah no big white ese es mío yo cierro con big white problemática cuídame el cora mami o te coge el maja no sé cómo llegaste en mi camino pero sabía que llegaría así que lo paro que no es mío tampoco ok alegrase tu padrino que te funcionó la brujería seguir buscando si oh espérate se va se va se va que concepto está creando un puentecito o porque se va o porque viene dura para el final déjame ver no sé pero esto viene justificado por algo vamos mi colchón porque en tu pecho me acomodo contigo se siente febrero que estemos en octubre solo cuídame el cora que el seguro no lo cubre es que tiene todo está sexy está bien está bien cantado bien 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 actuado la modelo Nietzsche eh 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 la Nietzsche hey cuántas libras ay dios mío me van a matar te pongo la papaya no 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 la risa esa no que es un enemigo está loco que linda Maridy la grande solo cuídame el cora que el seguro no lo cubre chicas porque le dirán la grande a Maridy la grande ay chicas no quiero ni pensarlo te pongo la papaya no 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 por eso no 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 yo pienso que por eso no 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 dios mío te pongo la papaya no jay bro solo cuídame el cora que el seguro no lo cubre bueno al final también veo a Maridy que es una muchacha le da la mano acá hay un mensaje acá hay una ven acá esa no era Seidy déjame decirla si la última que le da la mano a Maridy es Seidy si ya Seidy se le dio el milagro Seidy sigue a Maridy déjale déjale si es Seidy ay Dios mío se parece a Seidy esa muchacha ay Dios mío no no se encontraron ya están risueñas se están mirando bueno aquí hubo amor de todo tipo al final hay más amor todavía paz 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 y no es la de Quiero Imaraí este es paz de otra cosa esto es paz con paz ay Dios mío que yo estoy hablando dale dale yo creo que eso fue con Seidy ay Dios mío bueno mi gente Temazo de Maydee Ya dejando las granas Temazo de Maydee Artista como esta Merecen tu apoyo Te la voy a estar compartiendo En todas las tallas Donde usted mete Sígueme en Facebook Perdimos la página De 20.000 30.000 gente La perdimos Pero ya estamos trabajando en eso Sígueme en Facebook Temazo de Maydee Para que decirte Durísimo Habla solo Los míos 23 Acabaron aquí Ya yo me hice y todo Pero bueno Un Morphine Bien tropical Para que descargue Para que consuma Para que te relaje Rico Digno de admirar Digno de seguir Digno de simplemente Darte cuenta De que sí tenemos talento Sí tenemos artistas Que están trabajando Su imagen Que están en todas Simplemente están esperando Porque tú le des su like Y tú le des su view Y no te quejes más De que hay música Repartida así Asado Que mira esta Que rica está En todo el sentido De la palabra Tanto Maydee Como en la canción Ya se jodió esto Y la mujer Y todo el mundo Para el carajo Felicidades Bye baby Bye baby